Vamos con María en el camino de la cuaresma. Idea, día 32. Retirarnos a una iglesia para saborear el silencio y la presencia de Dios. Propósito del día. Ofreceré coronillas de la divina misericordia por la paz del mundo. Para tener espacios de tranquilidad y oasis de paz, querido Dios, déjame escucharte en el silencio. Frase del día. Reina de la paz, es a través de tu inmaculado corazón que el Dios de paz ha sido dado al mundo. Permite que esa dulce paz reine en la iglesia y en nuestras almas. San Juan Eudes. Oración a nuestra Madre. María, Madre, cuánto tengo que aprender de ti, que junto a la cruz alcanzaste la máxima expresión de tu amor por Jesús, tu fidelidad a la voluntad del Padre. María, tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe, para entregarme en mi vida cristiana. De tu mano, María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. En este tiempo, María, ayúdame a profundizar como hiciste tú en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme. concédeme, María, la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a esperar en la esperanza y a vivir en el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén.